...de tu gracia y de todos tus bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos sesión de gracias por la gran plenaria, especialmente hoy día agradeciendo por los santos pastores. Que el Señor es de vosotros, levantemos el corazón. Que el Señor es de vosotros, levantamos el corazón. Dejamos gracias al Señor nuestro Dios. Es tu gracia y de Dios. En verdad, no es tu gracia y de Dios es necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, del Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concede en la herida de celebrar hoy, la memoria de San Carlos Romero, fortaleciendo tu crece con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los santos y a los santos, te alabamos cantando lleno de alegría. San Carlos San Carlos Realme lavalle de los santos, te alabamos cantando lleno de alegría. Salve, Salve Salve, Salve, Salve Al listenario, Salve, Salve Asan FC Santa es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Dios de tu universo Santo es el Señor El Cristo es el que quiere En el nombre del Señor Rosada en el cielo Santo, Santo Santo es el Señor Dios de tu universo Santo es el Señor Santo es el Señor Puente de todas las regalas Por eso te pedimos Que Santo fíjese a todos Con la expresión de tu Espíritu De manera que se convierta Para nosotros el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptado Tomó pan de Dios gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tome mi comando a usted Porque esto es mi cuerpo Que será entregado a ustedes Oh Cristo Señor Señor Jesús Oh Cristo Señor Jesús Te la vamos a dar por tu presencia En medio de nosotros Porque has querido hacer tu vida y alimento Para bendarnos la fortaleza Para el camino Para darnos Tu misericordia Y volvernos a se cambiar a nosotros Dicen por Dios De mi modo Acabamos la señal de los caries Y dando que gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Me liberando a usted Porque este es el caries De mi sangre Sangre de la alianza De Padre eterna Que será grabada Para el perdón de los pecados Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en con el corazón Te bendecimos por tu sangre Que nos ha lavado y limpiado de todo el pecado Le damos gracias por tu generosidad Por ser el Cordero de Dios Que quita los pecados Que transforma la vida Y cambia el corazón Que sana la historia Por tu presencia Gracias Señor Este es el misterio de la fe Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Padre mía El cálido de salvación Y te da gracias Porque nos hace dignos De sentir tu presencia De advenenar Todos los dores Que tú nos regalas Te pedimos Únicamente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participaron En la muerte de la sangre De ti Acuerda que Señor De tu iglesia Es servida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobismo Celestino Con sus obispos auxiliares A quienes encomendamos A San Jaco Romero Y todos los doctores Que cuidan de tu pueblo Llevan la iglesia A la resurrección Por medio de la caridad Recuerda A tus hijos E hijas A quienes te abandran Desde el mundo A tu presencia Especialmente A los difuntos Que tenemos más presente En nuestros corazones Padres Abuelos Hermanos Miedos Sobrinos Primos Tíos Tías Tú conoces Señor Jesús A esos hermanos Por los cuales Siempre estamos Adorando Y que también A ellos intercedan Por nosotros Te pedimos Para que sigan Compartido La muerte de Jesucristo Que compartan También con él La gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros El Jesucristo María de la Virgen Padre de Dios Su esposo San José San Carlos Romeo Los apóstoles Cuanto pudieron Encontrar A los otros tiempos Merejaron Por que dijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar La luz Para más Por Cristo Con el Genero A ti Dios Padre Ónico Tente En la unidad De cruzando Poder Toda la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro paro de cada día Perdona nuestras propensas, como también nosotros perdonamos a nuestra ofendida No nos dejes caer en tentación y líbranos tu alma Líbranos que no nos vayas a dar Líbranos de todos los malos espíritus, de todas las enfermedades Y concedernos la paz a nuestros días Para que ayudamos con el misericordio y vamos siempre dignos de pecado Y protegidos de toda tu nación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, bendita tus apóstoles De la paz y los de Mi paz y el dolor No tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, que se dice la paz a la verdad Tú que vives y vengas por los siglos de los siglos De la paz del Señor y que siempre nos lo tengas Compartimos un saludo periódico a los siglos De la paz y los siglos de los siglos de los siglos Aclámanos a la gloria de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Tú que gritas el pecado del mundo Ten piedad de nuestro amor Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios Tú que gritas el pecado del mundo Damos la paz Ordeno de Dios 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 Amén. 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 Amén.